Hola gente de Youtube, volvemos aquí en el canal de DomiGames y este es el capítulo, segundo capítulo por así decirlo, episodio o vídeo de Pokémon Showdown. Es una batalla que hice hace un rato contra un pavo que se llama Drogai, que vaya nombre debe darle mucho a la droga porque no entiendo. Bueno, la cosa es que es un combate random, tú puedes darle a combate random, te salen a 6 Pokémon cualesquiera y a la otra persona le salen a otros 6 Pokémon cualesquiera. Y aparecen así a nada y te puedes ir como que un Caterpie como que un Blaziken por así decirlo. Entonces, bueno, nada, me gusta esta forma de juego porque demuestras como que puedes ser bueno jugando sin jugar con los tuyos, sin jugar con tus preferidos. Quedó muy igualado y bueno, ya veréis el resultado, le doy al play en 3, 2, 1 y ya. Vale, sacamos a Piplop y él saca el Electric, yo cambio porque me lo iba a zampar, cambio a Claydol porque sabía que me iba a hacer un ataque eléctrico obviamente y él cambia a Brilon. Hago reflejo aprovechando este turno y luego sí, él me utiliza las mierdas estas que nunca, como se llaman en español, bueno, las semillas estas de mierda, bueno. El Empoleon tiene el balón este, el balón este de los huevos y cambié rápidamente porque me lo esperaba pero muchísimo, así que cambié a Mamoswine. Y bueno, pues Mamoswine, nada, ahí se quedó Panchu tranquilamente. Utilicé aquí, esto pensando que le iba a debilitar, no lo debilito porque es que pensé que iba a quitarle mucho más, así que nada, acabé con Super Power otra vez. Y acabé con Empoleon, ¿no? El ataque a la defensa me había bajado bastante, así que pensé en cambiar pero dije, va, qué cojones, ahí que sigo. Y el Doduo de mierda este de los huevos utilizó Pájaro Osado y me mandó a Mamoswine a la puta mierda. El puto Doduo este de los huevos, de los cojones, de los mierdas. Saqué otra vez a Piplop queriendo usar el Rayo Hielo. Perdón, el Hidden Power que es de tipo eléctrico, también tenía Rayo Hielo pero puse el Hidden Power porque pucha que yo sé. Vale, me debilita a Piplop y él devuelve eléctrica y saca a Tiranitar. Esta parte se pone interesante, saca a Venosor y él cambia pensando que le iba a hacer un ataque de tierra barra planta, no sé. Él, pues nada, se dedica a tirarme tóxico, no sé si es que, no sé, no sé si se aburría o qué, pero se dedica a tirarme tóxico, tras tóxico, tras tóxico. Y yo mientras a subirme el ataque, como murí, bueno, aquí lancé las liches, sí, de estas. Las, hostias, que no me acuerdo, arraigo, no arraigo, no arraigo, no arraigo es propio, no sé cómo es, bueno. Lo que quita vida al Contricant y te la tío, ¿no? Se las puse y le he empezado aquí a apurarme yo solo mientras él le quitaba, ¿no? Y aquí es cuando empecé a bostear y a subir aquí el ataque a cuatro, creo que lo subí. Y él mientras, nada, y pasándolo pipa, intentando intoxicarme y no sé qué más, a su bola, ¿no? No sé si es que le di una embolia y le estaba dando el click una y otra vez, ni puta idea. Vale, aquí ya me canse y le dije, venga, toma el por culo. Me hace la mierda esta y te remoto la mierda. Me devuelve otra vez a Electric y yo digo, nada, de puta madre. Pero me haga un Flanthaur de estos, que es, digo, es la Alcayamas y me lo, bueno, que lo debilito, pero me lo deja con un poquitilla vida, ¿no? Me devuelve a Tiranitar y nada, terremoto y a la mierda. Ya está, básicamente es esto. Y esto es para demostrar, por así decirlo, que vale más bostearte a tiempo y bostearte bien y que acabas, o sea, que con un Pokémon te los comes todos, tío. Yo creo que sacas un, yo qué sé, Garchomp mismamente, o Danza Dragon, Danza Dragon, Danza Dragon tres veces. Sí, sí, tienes la vida en rojo, pero utiliza cualquier ataque durante, es que te comes a los seis Pokémon, a no ser que el otro sea de hielo o lo que sea, tío. Entonces, nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, si os ha gustado darle a like, favorito, suscribiros si no lo estáis y pasaros por mi canal principal. Os lo dejo todo por aquí, enlaces en la caja de descripción, también por aquí por la pantalla, me lo estáis viendo y nada, venga. Una breveza. ¡Hostia puta!